Satírico de Jesús García Rodríguez y Miguel de Asén Oda a un bocata de calamares Rebozados a la plancha o fritos En medio de una barra bien crujiente Alimento y delicia de la gente Calamares del mercado Fresquitos Estás pidiendo que te coma a gritos O cefalópodo resplandeciente Estimulas mi cuerpo y mi mente O bocado de vientres exquisitos Desayuno, merienda o incluso cena Ambrosía de tascas y de...